Hola, vamos a empezar con el montaje de la bici sin pedales jumper de Incusa, que como vais a ver y comprobar es muy sencilla y fácil de montar. Bueno, vamos a montar ahora la rueda trasera, cogemos el eje y los posapiés, los posapiés, se da cuenta hay uno que lleva el tubo más largo que el otro, cogemos el del tubo largo y los casquillos igual, tenemos un casquillo más largo que el otro, cogemos el casquillo largo, le damos la vuelta a la bicicleta y pasamos el eje por el posapiés. En el posapiés tenemos que tener dos cosas en cuenta. Primera, que el posapiés quede paralelo a la zona del sinal y lo segundo, que veis que lleva un alojamiento cuadrado, igual que aquí. ¿De acuerdo? Lo encajamos ahí, paralelo al sillín. Cogemos el casquillo largo e insertamos el casquillo largo. La rueda, si os fijáis, es una zona lisa y otra zona con un cajetín. Pues ponemos la rueda con la zona del cajetín pegada al casquillo que hemos puesto. Y pasamos el eje. ¿Veis cómo va quedando? Ahora, llevamos el eje a la cara de la rueda, lo dejamos ahí y pasamos el casquillo. Lo pasamos por aquí hasta que quede en el eje central. Pasamos el eje, como veis ya sale por aquí el eje, y el posapiés lo ponemos en la misma posición que el anterior, paralelo, el posapiés paralelo al sillín. Ahora, una vez puesta la rueda, ponemos el al-unlock en la zona del eje donde no lo lleva. Simplemente giramos, cogemos el útil, ponemos el al-unlock, levantamos el cuadro, y introducimos la rueda delantera, siempre fijándonos en que el guardabarro delantero es más corto que la zona trasera de la horquilla. Lo dejamos el manillar, lo encajamos en la tija, y lo único que tenemos que hacer es ponerlo de los dos tornillos. Apretamos. Los apretamos bien. Y ya tenemos montada la bike. Con esto hemos acabado con el montaje de la bicicleta sin pedales jumper. Esperamos que este tutorial os haya sido de ayuda. Si necesitáis más información, podéis visitar nuestras redes sociales, en Facebook o Twitter, o visitar nuestra página web www.incusa.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!